Lente Regional, noticias y opinión. A ver, creo que es un balance satisfactorio, es evidente el mejoramiento en las condiciones de transitabilidad y de beneficio, digamos, para los usuarios a partir de la puesta en servicio el pasado sábado a las 6 de la tarde. Están circulando todo tipo de vehículos, tuvimos solamente un percance en la madrugada, digamos, del domingo, por cuanto las fuertes lluvias nos generaron un flujo de lodos que hicieron que se debiera cerrar la vía. En las primeras horas del domingo se dio nuevamente paso y el paso ha estado habilitado, permaneció habilitado todo el tiempo hasta hoy lunes a las 6 de la mañana. Y a partir del momento continuaremos con los horarios que están establecidos, para lo cual el Instituto Nacional de Vía ya produjo el correspondiente boletín oficial, informando acerca del horario que ya es conocido, pero me permito repetirlo. En horario nocturno de 6 y media de la tarde a 6 de la mañana y en horario diurno de 12 del mediodía a 2 de la tarde para todo tipo de vehículos. Ingeniero, durante las horas del día, la mayoría del tiempo no va a haber paso por esa vía. ¿Qué tipo de trabajo se van a realizar en esta zona? A ver, aclarar que la limitación en los horarios de circulación se debe a que necesitamos continuar trabajando. ¿Cuáles son exactamente esas actividades? Es continuar empujando material de la parte alta del deslizamiento para continuar con el terraseo. Hemos ejecutado a la fecha 10 terrazas, nos faltan todavía 5 terrazas para poder llegar hasta la parte inferior del deslizamiento a la altura de la variante y poder generar unas condiciones de seguridad adecuadas, no solamente para el flujo por la variante, que al fin y al cabo es una solución temporal, sino para generar unas condiciones de seguridad ya para la solución definitiva, que es la construcción de la nueva estructura. Ingeniero William, ¿por cuánto tiempo van a estar estos trabajos durante el día en el kilómetro 63? A ver, la variante debe permanecer en servicio al menos por un mes más, que es el tiempo que tenemos estimado para la continuación del terraseo, para la estabilización. Una vez terminadas las 15 terrazas tenemos que adelantar un trabajo de recubrimiento de las terrazas, de protección de las terrazas mediante un manto especial. Las cunetas se deben recubrir con un material tipo geomembrana, todas las 15 cunetas con el fin de captar las aguas para que no fluyan desde la parte alta hasta la parte baja, sino que tengan un recorrido lo más corto posible. Se van también a colocar unos anclajes a 30 metros de profundidad con cables anclados a la roca, que apreten, por decirlo de alguna manera, esas terrazas para darles todavía una seguridad adicional. Estimamos que este trabajo por lo menos requiere de un mes más, que es el tiempo en que la variante continuara en servicio. Ingeniero, ¿las recomendaciones para las personas que transitan en horarios de la noche? Bueno, las recomendaciones para los usuarios es que por favor respeten el de uno a uno, el paso uno a uno de los vehículos. Estamos en los horarios que habilitamos el paso, estamos alternando los flujos vehiculares cada 15 minutos, 15 minutos suben, 15 minutos bajan. Pero lo que pedimos es que por favor los vehículos no se amontonen en el paso, que respeten el uno a uno, que hasta tanto un vehículo no haya hecho la circulación de la variante, el recorrido de la variante no continúe el siguiente vehículo. Esto con el fin, por supuesto, de generar condiciones mayores de seguridad en el uso de esa variante. Muy bien, pues al ingeniero William Ramírez, director regional del INVIAS en el departamento de Caquetá, pues muchas gracias. Nuevamente recordamos los horarios del tránsito por la variante que ha habilitado el INVIAS, de las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde y en horario nocturno a partir de las 6 y 30 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. Soy el presidente del barrio Villarreal, antiguo Dos Quebradas, Timmy. Yo les tengo un agradecimiento muy grande, muy enorme. Esta brigada es excepcional, muy chévere. Es la primera brigada que tenemos acá, completa, en la cual nos están brindando el servicio de medicina general, odontología, tamizaje sobre detección del cáncer de cuello uterino, también crecimiento y desarrollo, vacunación y otras entidades que se han agrupado para peluquería y policía comunitaria. Es muy buena, espero que sigan teniéndonos en cuenta. Hospital Comunal Malvinas, trabajando por la salud.